En esta parte del programa, como todos sabemos, hace algunos días se dio a conocer el trágico deceso del exintegrante de la banda One Direction, Liam Payne. Bueno, es por eso que nuestro equipo especial de la semana, bueno, producción, preparó un material sumamente interesante dedicado al cantante, así que vamos a verlo. En el mundo del entretenimiento internacional, son muchas las celebridades que se despiden de este plano de manera inesperada, dejando un vacío entre todos sus fanáticos quienes anhelaban seguir disfrutando de su talento. El caso más reciente es el de Liam Payne, el exintegrante de la reconocida banda One Direction, quien el pasado 16 de octubre fue encontrado sin vida en un reconocido hotel de Palermo en Buenos Aires, causando gran incertidumbre y dolor entre todos los seguidores de este afamado intérprete británico. Sin duda, un lamentable suceso, pues recordemos que Liam tenía apenas 31 años. El encargado de confirmar la muerte de dicho artista fue Alberto Crescenti, quien se desempeña como el titular del Servicio de Atención Médica del SAME, ente conocido por ser una de las organizaciones de salud de gran importancia del país argentino. Detallando que la causa del fallecimiento fue por una caída a una altura de aproximadamente 13 a 14 metros, donde el joven sufrió lesiones graves que no le permitían una posible reanimación, pues tuvo traumatismo craneal provocado por su caída desde el balcón de su habitación, ubicada en un tercer piso. Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires acudió al hotel, luego de recibir una llamada de emergencia por un joven que labora en el lugar del acontecimiento. Y es que dicho sujeto se mostró preocupado al informar de un huésped que mostraba comportamientos violentos por el alto consumo de bebidas para adultos y de sustancias ilícitas desde tempranas horas de la mañana, por lo que su estado de salud era incierto. Luego de esto, los agentes intentaron llegar al lugar para evitar una desgracia, pero se encontraron con la sorpresa de que lastimosamente ya era demasiado tarde, sin imaginarse que encontrarían sin vida nada más y nada menos que a uno de los intérpretes más reconocidos del Reino Unido. Hasta el momento, el expediente iniciado en la Justicia Penal de Buenos Aires, Argentina, para esclarecer la muerte dudosa de Liam Payne, es un expediente sin sospechosos imputados, algo que podría cambiar en las próximas semanas si se encuentran las pruebas necesarias en las cámaras del hotel o del registro de llamadas de su celular. Por otro lado, Marcelo Roma, fiscal encargado de la investigación, confirmó la semana pasada el informe preliminar de la autopsia, que determinó que la muerte de Payne se debió a múltiples lesiones graves y a una hemorragia interna y externa. Ahora se detalló que, de acuerdo con el reporte final toxicológico realizado al cuerpo de Liam Payne, hallaron restos de varias sustancias psicotrópicas. Además, la agencia citó a un funcionario que habló bajo la condición de tener su identidad en el anonimato, pues no estaba autorizado a revelar detalles sobre los exámenes practicados al cantante británico. Geoff Payne, el padre del fallecido Liam Payne, está en Argentina, dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer la muerte de su hijo. El progenitor del exintegrante de Quan Direction fue el encargado de identificar a su hijo tras su fallecimiento, quien además ha suplicado a la justicia argentina que investigue y se conozca qué sucedió con su hijo la noche de su muerte, para que puedan entregarle lo más pronto posible el cuerpo de Liam y así su familia pueda brindarle la despedida que se merece a principios del mes de noviembre. Lo actual se une a esta lamentable pérdida que ha inundado de tristeza a miles de fanáticos y esperamos como muchos que la luz de Liam Payne siga brillando en el futuro a través de su legado musical. Un material que recopila todo lo que ha acontecido durante los últimos días, gracias a nuestro equipo de producción por llevarlos a ustedes, a las personas que quizás no están al tanto de esta noticia, porque seguramente puede ocurrir, aunque prácticamente el mundo del entretenimiento está pues totalmente consternado con esta noticia y quisimos traerles a ustedes pues todo este hilo de sucesos que ocurrieron, además pues de toda la información que ha venido o que se han circulado en redes sociales sobre Liam Payne y su entorno. Por ejemplo, ya una semana del fallecimiento vimos como su novia pues emitió un comunicado o escribió simplemente en sus redes sociales. Este suceso sigue acaparando todas las redes sociales como les había comentado y bueno, dice que Liam le había realizado una carta con su mayor anhelo, el cual era casarse en un año, es decir, que para el 2025 iban a estar casados. Por su parte, la novia, quien es Kate, pues manifestó su dolor, así como el impacto que tuvo esta trágica noticia en ella y sin duda alguna pues eso entristeció muchísimo más a su público. Así como lo comentas, Maita, actualmente diversas celebridades han usado el número 444 en tributo a Liam Payne, ya que bueno, este tiene varios significados, pero los más importantes son la estabilidad, protección y el apoyo en las relaciones amorosas. Bueno, Kate no se quedó atrás y en este comunicado también hizo mención del mismo diciendo hace unas semanas nos sentamos fuera en una hermosa tarde manifestando nuestras vidas juntos. Guardo tu nota cerca, dice, aunque me dijiste que no la mirara, Kate y yo nos casaremos dentro de un año, así dice la carta, y bueno, dice que estarían juntos para siempre 444. Estas fotos han estado circulando en todas las plataformas digitales, alcanzando muchos likes y muchos comentarios. Hasta a mí la veo en este momento y se me entristece el corazón de solo pensar que la persona que quieres, con la que imaginas pasar una vida junto a esa persona, pues ya deja de estar en este plano terrenal y todos los planes que tenían, pues simplemente van a la basura, como quien dice. Aunque él antes de morir tenía problemas incluso legales con Kate, y eso también lo hablamos acá en lo actual. Entonces yo creo que también a ella le resulta muy difícil hablar acerca de esta situación. Pero previamente la novia de Liam, pues, se habría pronunciado en un post en el que dejó un mensaje pidiendo medios de comunicación, así como a sus seguidores, el espacio y respeto necesario, pues para asimilar la lamentable situación del excederante de la banda One Direction. Sin embargo, Kate agradeció por todo el apoyo que ha tenido, y bueno, esas palabras de amor, ¿no?, por la triste pérdida. Bueno, sigue, pues, viniendo información o llegando información acerca de Liam Payne, las distintas declaraciones de las personas queridas. Así que, pues, sin duda este año estará marcado por este suceso. Nosotros siempre les traeremos a ustedes toda la información. Recordemos que el cuerpo de Liam todavía no ha sido trasladado a Reino Unido, a pesar de que su padre fue a buscarlo a, pues, el lugar, el sitio del suceso. Precisamente todavía parece que se están haciendo ciertas investigaciones las finales, y, por supuesto, el trámite necesario para llevar un cuerpo de un país al otro, que es bastante complicado y bastante exhaustivo. Y como ustedes saben, lo actual siempre con la lupa puesta en este tipo de información para más adelante llevarles todos los pormenores a través de los programas, las futuras emisiones o incluso en las redes sociales.